Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Mudes Marín, allá reunido en Puente de Itla, allá en la congregación que pastore el reverendo Cuauhtémoc Álvarez, hoy jueves 18 de enero de este año 2024, y demás ministros reunidos allí, hermanos y hermanas. Realmente un privilegio y una bendición poder saludarles a cada uno de ustedes y pedirle al Señor sus bendiciones sobre todos ustedes en este tiempo final. Las bendiciones contenidas en esa fe de rapto y de la cual Dios nos está dando a conocer en este tiempo final, que es el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Señor, lo cual está siendo abierto, ese misterio, en una gran carpa catedral, como fue profetizado, como fue anunciado por el reverendo William Brannan y por nuestro amado hermano William Soto Santiago. Pueden tomar asiento unos minutitos, vean que lo que está Dios llevando a cabo en el cumplimiento de la visión de la carpa es nada menos que lo que fue prometido, porque no se va a hacer una carpa y Dios no va a cumplir lo que Él prometió que sería Dios dándole a la iglesia la fe de rapto, dándole los truenos, porque eso fue lo que nos dijo el precursor de la segunda venida del Señor, reverendo William Marion Brannan, y lo que nos dijo nuestro amado hermano y amigo, ese poderoso arcángel Gabriel, nuestro hermano William Soto Santiago, que nos dijo que en una carpa hablaríamos de todas esas cosas y que en la carpa se abriría ese misterio del séptimo sello y que en la carpa se estaría tocando, sonando los truenos, los truenos siendo dados a conocer, y que es lo que la iglesia tiene que estar viendo con el cumplimiento de esa promesa, de esa profecía, pues la obra siendo llevada a cabo en el cumplimiento de lo que ellos hablaron, y eso es lo que Dios está haciendo. Y vean en este mensaje, aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, Él nos dice, en una partecita aquí, dice, ya hemos visto cómo es que tomaría a esa novia en este tiempo final, y esos son los que serán reconocidos como novia de Cristo del día postrero, porque esos son los que recibirán la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. O sea, los que estarían recibiendo el cumplimiento de esa profecía, el cumplimiento de esa visión, antes de los milagros y maravillas físicos, pues Dios estaría dándole a esos que van a ser transformados y raptados, la fe de rapto, porque la fe de rapto y la transformación y rapto es para la novia, es para los escogidos. Una persona que no va a ser raptada y transformada, pues no va a recibir y no va a escuchar lo que Dios está haciendo bajo carpa, tan sencillo como eso. Y más bien lo que van a hacer es atacar y combatir ese programa, porque para ellos eso no es así. ¿Pero quiénes son ellos para decir que no es así? Pero para los escogidos de Dios, cuando ven el cumplimiento de esa promesa, como tienen percepción profética, pues identifican esa promesa siendo cumplida, y si agarran de esa palabra la reciben porque son hijos de Dios, escogidos de Dios, predestinados de Dios, genes de Dios, que estarían en este tiempo final, clamando por esa fe de rapto, y cuando Dios entonces la cumple, dice esto era lo que yo estaba esperando, y se mantienen agarradas esas personas de esa promesa, y del cumplimiento de esas profecías, y día a día van creciendo más en el conocimiento de ese misterio, del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, vean, sigue diciendo, ¿y qué es lo que da la fe para el rapto? Libro de los sellos, página 128, dice el reverendo Willambranan, ahora los siete truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Ahora podemos ver que todo esto es un misterio de Cristo. Vean, en la página 104 del libro de los sellos también dice, luego vienen siete truenos misteriosos que ni están escritos, correcto, y yo creo que por medio de los siete truenos, será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto, porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir, hay algo que tiene que venir para aparejarnos, dice el hermano Willam, para aparejarnos, ven, y son los siete truenos, y son los truenos, la voz de Cristo son los truenos, la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león, y siete truenos emitieron sus voces, emitiendo sus voces, y ahora vean cómo viene el clamor de Cristo como león de la tribu de Judá, clamando y siete truenos emitiendo sus voces, y con esa revelación que Cristo como león nos da, con su clamor clamando y siete truenos emitiendo sus voces, rugiendo como cuando ruge un león, vean, con esa revelación es que llama y junta a los escogidos del diapostrero, en la edad de la piedra angular, y nos prepara para ser transformados y raptados, porque nos revela el misterio del séptimo sello, o sea que, el revelar los misterios, el misterio del séptimo sello, es dado en esos truenos, cuando son escuchados los truenos, ahí se revela el misterio del séptimo sello, lo cual él nos dijo en repetidas ocasiones, que en la carpa se iba a abrir ese misterio, que por lo pronto se lo dejamos quieto, esto no podemos hablarlo ahora, vean, porque eso es más adelante, dice, porque es en el momento en donde, la iglesia novia, necesita conocer, saber, ese misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda bienvenida del Señor, para recibir la fe de rapto, y Dios cumplir la promesa de la resurrección y la transformación, para salirnos de esta tierra, de este planeta tierra, antes que los juicios divinos, caigan sobre la raza humana, así que estamos en el tiempo, final, en el tiempo en donde Dios está cumpliendo, todo lo que fue precursado, y todo lo que fue traído, en ese mensaje de buenas nuevas, a la iglesia del Señor, así que adelante, en este tiempo final, conscientes que estamos, en el tiempo correcto, en donde Dios está cumpliendo, todo lo que fue precursado, por el reverendo, William Marion Brannan, y todo lo que fue anunciado, por nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago, y, hoy se habló, algunas cosas muy importantes, en unas palabras que se enviaron, en esta mañana, el séptimo sello y la resurrección, no sé si han tenido tiempo de escucharlas, y, cada vez, Dios nos va abriendo más y más, el entendimiento, y cada vez, está quedando, más abierto y más claro, ese misterio, porque el milagro más grande, es, darle, la fe de rapto, a los escogidos de Dios, ese es el milagro más grande, luego, vendrá la vindicación, de todo esto, que ha estado ocurriendo, en medio de la iglesia, así que, adelante, sirviendo al Señor, todos los días de vuestra vida, y, perseverando, para pronto, obtener, las promesas, correspondientes, al cumplimiento, del séptimo sello, y, su obra, el cumplimiento, del séptimo sello, y su obra, que Dios les bendiga, y les guarde, y muchas gracias, misionero Miguel Emud de Marín, por, permitirme, enviar estas palabras de saludo, a todos ustedes allá, y también, en todos los lugares, donde también, están reunidos, porque me dijeron que, en varios lugares, de la América Latina, Norteamérica, y África también, iban a estar reunidos, así que, para todos los que están, reunidos en esta ocasión, y mañana, envío, estas palabras de saludo, a todos ustedes, que Dios les bendiga, y les guarde, a todos.